Hola, mi nombre es Andrés Varellana, soy chef de pizza de La Niña. En esta ocasión hemos preparado dos pizzas muy especiales, se las vamos a contar. Y en verdad también queríamos comentarle que estamos muy contentos de ya estar cerca de un año. Nació esta propuesta, justo en pandemia también, de una idea de poder llevar un poco de lo que preparamos en nuestro restaurante original La Niña, que son nuestras pizzas. A cada casa, a cada lugar donde ustedes las puedan disfrutar. En esta ocasión hemos preparado con nuestra ya característica, bases, pizzas, hechas con masa madre, con fermentaciones súper largas. Esta que tiene chorizo español foselito, que es un chorizo espectacular. Tomates orgánicos siempre los utilizamos en cada una de nuestras pizzas, en este caso tiene la base y unos tomates cherries también. Mozzarella fior de late, que nos trae un productor italiano de Pachacamac. Y también tenemos un poco de grana padano rallado en la parte superior. Por aquí tenemos una vez más nuestras riquísimas masas, inclusive podemos ver ese tono caramelizado, ese tono tostado que le da justamente esta larga fermentación. Prosciutto italiano de 18 meses, un poco de arugula e higos que están justo en temporada deliciosos. Muy buenas. Todas nuestras pizzas las acompañamos con una lioli de zalapeños que les va a llegar también con su pedido. Y en verdad esperamos de que al igual que esas pizzas puedan disfrutar de esas pizzas ya clásicas, ¿no? Y que en verdad se han vuelto la favorita de muchos. En cada una de sus casas. Vamos a seguir trabajando con nuestro delivery de lunes a domingo. Y por favor manténganse conectados a nuestras redes sociales porque estaremos comentándoles acerca de promociones, nuestros horarios y diferentes actualizaciones que siempre tendremos para ustedes. Así que nada, a disfrutar mucho en casa y nos vemos pronto. Gracias.